Amigos, muy buenas noches. Este señor ha sido encontrado en la carretera de la Arroyón, en el municipio de Velasco, en Las Tunas, y lamentablemente está muerto. Si alguien lo identifica y sabe quién es, dónde vive, quiénes son sus familiares y cómo se le puede hacer saber que este señor se encuentra en este momento en un hospital, en la morgue de un hospital, por favor, dígale. Dígale por qué este post apareció hoy y justamente informan que fue en horarios de la tarde. No traía documentos legales por el que pudiese identificarse y también por el que se le pudiese hacer llegar a su familia la noticia. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también suscríbete a mi canal de noticias de YouTube para que te mantengas informado sobre lo que sucede en Cuba y también sobre lo que sucede con los cubanos en la diáspora. También es un servicio a la comunidad cubana dentro de la isla y también en el exterior para que de alguna forma u otra nos ayudemos y podamos encontrarle solución a algunos de nuestros problemas. Lamentablemente la mayoría de las veces no encontrarás buenas noticias, pero sí te van a mantener al día de lo que está sucediendo.